¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los conozcan? Con ojos de hombre mío, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre siempre. Pero ¿dónde los hombres? Los poetas andaluces de ahora. Sienten, sienten, poetas andaluces de ahora. Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre mío, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre siempre. Pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre siempre. Pero ¿dónde los hombres? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Oléjalo. ¡Gracias! Gracias por ver el video